¡Hola, hola, Kirikats! ¿Cómo están? Por aquí Anikad y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, mis Kirikats, y a petición de ustedes, el día de hoy vamos a estar probando otra de estas aplicaciones que jamás deberías descargar. Aplicaciones de las que son peligrosas pero no le parecen, que te engañan con su apariencia inocente y después descubres que tienes un montón de cosas oscuras detrás. Así es, como dice el título, el día de hoy vamos a estar probando la famosísima aplicación Talking Angela. Esta es una de esas aplicaciones que tiene demasiadas historias horribles detrás. Me impresiona porque es incluso de la que peores cosas he escuchado. Y ustedes dirán, Anik, con toda esa apariencia tan inocente de la gatita Angela, ¿tú de verdad crees que hayan cosas oscuras detrás? Y sí, Kirikats, porque es que hay demasiados usuarios diciendo lo mismo. Resulta ser que se dice que Talking Angela es una aplicación creada por personas muy malas que lo que están buscando es robarte tu información. Así como lo escucharon, se dice que Talking Angela no solo accede a tu cámara y a tu micrófono, el de tu celular, para poder espiarte, sino que además empieza a buscarle conversación a los niños para sacarles información confidencial, información privada, información de una persona extraña con malas intenciones jamás debería tener. Se dice que cuando la aplicación estaba apenas iniciando, los niños empezaron a conversar con Talking Angela y Talking Angela les pedía información sumamente delicada. Les preguntaba dónde vivían, dónde estudiaban, qué edad tenían, cómo se llamaban, si estaban solos o si estaban sus padres. Y eso ya de por sí estaba muy extraño. Pocas personas son las que pudieron confirmar esta teoría en específico, pero la que sí se pudo confirmar por miles de personas fue la de sus ojos. Se dice que si tú ves detalladamente dentro de la pupila de Angela, puedes ver a la persona que te está espiando a través de la cámara. Es decir, puedes ver dónde está, puedes ver su casa o puedes ver incluso su rostro. ¿Cuál es el problema, Kirikats? Que dicen que todas las cosas aterradoras o la mayor parte de las cosas pasó con la primera versión de la aplicación. Se podrán imaginar todo lo que a mí me costó conseguir esta primera versión de Talking Angela, pero en internet uno consigue todo lo que se propone, así que aquí estamos. Quiero que sepan que este video lo estamos grabando a las 3 de la mañana, a la hora prohibida, a la hora con más actividad paranormal según lo que se dice y según los mitos y las leyendas. Pues resulta ser que se dice que hay unas frases en específico que no debes decirle a Angela a las 3 de la mañana. El día de hoy vamos a estar probando todas esas cosas, si es verdad que Angela te espía a través de sus ojos, si es verdad que te dice cosas extrañas. También dicen que roban la información de tu celular, tus fotos, tus contactos y hasta tus chats privados. Yo no sé si esto es cierto, pero si lo es, de verdad que me da bastante terror. La razón por la que vamos a estar utilizando computadora es precisamente por lo que les expliqué a Kirikats, que tuve que instalar por acá la primera versión de la aplicación porque es súper difícil de conseguir, pero yo por supuesto que lo logré por ustedes. Así que vamos a estar probando ya mismo lo que sería la famosísima aplicación de Talking Angela. Ok, como ven por acá, vamos a entrar a la aplicación y nos recibe como Talking Angela. Ok, como ven aquí, Angela habla en inglés. Dice, hi, les voy a estar traduciendo lo que me digan porque es el idioma predeterminado que tenía en el inicio. Vamos a decirle hello. Me dice, estaba tomando como un ligero descanso. Y me dice que si la puedo acariciar, que necesita acaricias. Vamos a ver qué pasa si le hacemos caso. Ulala, dice, es como raro que se mueva así, ¿verdad? Es como muy coqueta para hacer un juego de niños. Se mueve así y te pica el ojo y es como, de verdad me parece muy extraña. No me parece como muy natural que se diga su risa, es como una risita rara. Ok, vamos a ponerle... Ok, chicos, vamos a preguntarle sobre sus ojos a ver qué nos dice. Voy a ponerle qué es sobre tus ojos. Dice, no estoy segura, no los he chequeado recientemente. Me gustaría ser tu amiga, ¿cuál es tu nombre? O sea, me cambió el tema, no me quiso hablar de sus ojos. Ya empezó con las preguntas. Si me pregunta más sobre mi información personal, no le responde. ¿Qué? Yo le puse Annie. Un placer conocerte, Mike. Yo no soy Mike, yo soy Annie. Este es el lugar más popular para salir. ¿Te gusta? Le voy a decir, no, voy a ser odiosa. Dale un poco de tiempo. ¿Quieres probar alguna bebida cool? Una bebida. ¿Por qué te ofrecería una bebida? Sí, sí quiero probarla. Ok, me da traducciones. Nectar nocturno. Como sorbo, aterrador o iluminador, algo así. Disculpen que mi traducción no sea la mejor. Vamos a ir con el scary slurp, que creo que es el aterrador. Vamos a ver qué pasa. No pasa nada, literalmente no hizo nada. Ok, eso está bastante extraño. ¿Qué es esta carita feliz que está acá? Solicitar permiso de cámara. Sí pide la cámara. Capturar código QR o abrir cámara. ¿Para qué quieres mi cámara? Si no me estás viendo, solo estás chateando conmigo. ¿Saben qué me parece bastante curioso? Que en las primeras versiones Angela chateaba contigo. Y ahorita solo repite lo que tú dices. Es decir que por alguna razón tuvieron que quitar el chat porque algo tuvo que haber pasado. Porque si no, qué raro que tú tengas una aplicación que es un chat y de repente lo pasas a imitar vos y ya. ¿Por qué quitar el chat? Tuvo que me ha pasado algo raro. Ok, vamos a darle permiso de que abra la cámara. Vamos a ver qué pasa. Ok, hay una imagen como distorsionada y creepy verde mía y de cabeza. Miren cómo me veo aquí. Vamos a preguntarle si me estoy oyendo. ¿Cómo estás mirando? No digas cosas raras. ¿Cómo que no digas cosas raras? Si tú fuiste la que me pidió acceso a mi cámara y ahora me estás viendo. Ya va. Chicos, no lo puedo creer. Lo de los ojos es verdad. Se me olvidó por completo lo de los ojos y ahorita que la estoy viendo de cerca. Literalmente se ve como una sala de estar reflejada en sus ojos. Se ve como una especie como... Yo diría que es como una cocina. Como una nevera, algo así. O sea que a mí me están viendo como desde una sala de estar. Ok, vamos a preguntarle. ¿Dónde estás? Estoy en un café en París. Me dice. ¿En serio? Le voy a poner. I don't trust you. No confío en ti. I do. My friends come here to chat. Me dice. Yo sí. Mis amigos vienen a chance, a ti a ver, cantar o solo pasar el rato. ¿Qué quieres hacer tú? Ok. Una de las cosas que dicen que uno tiene que decirles es hablar sobre la muerte. O sea, decirle cosas sobre la muerte y en algún momento ya te habla de temas un poco turbios. Así que vamos a probar. Vamos a decirle. I wanna talk. Quiero hablar sobre muerte. About death. I don't know what you want us to talk about. Tell me the topic you want. Me pone, no sé, ¿de qué quieres que hablemos? Dime el tema del que quieres hablar. Muerte. Would you like to chat about your problem or s**t? No me lo puedo creer. ¿Es verdad lo que dicen de que te habla este tema? Kirikats literalmente dijo la palabra cuando uno c**t a uno mismo. O sea, no la puedo decir aquí en YouTube. Pero ustedes entendieron. Literalmente me dijo. ¿Te gustaría hablar sobre tu problema o sobre c**t tú mismo? Vamos a ponerle la palabra que ella me dijo. Perdón si lo ven censurado. Es porque no lo pueden ver porque eso no favorece aquí. Me dice. Solo quiero hablar con adultos sobre algunos temas. ¿Qué edad tienes? Me está preguntando qué edad tengo para hablar sobre temas de adultos conmigo. Y se supone que esto es un... ¿Qué? Esto es una aplicación de niños. Ok, le voy a poner que tengo... Que tengo 30. Vamos a ver qué pasa. Algo bueno siempre está por pasar. Solo ver el sol salir probablemente va a hacerte sentir mejor. Y tú siempre podrás hablar conmigo. Aquí se puso un poco romántica. Pero me pareció muy extraño que me dijera que habían temas de adultos que con los que quería conversar. Pero que edad tenía yo. Y después lo admitió. Esta nota es bien extraña. Y la primera versión creo que es más turbia que todas las demás. Y yo me sigo viendo aquí en la cámara de cabeza y verde. O sea, está un poco extraña. Este, vamos a ver qué hora es. Ok, faltan unos minutos para las 3. Cuando sean las 3 en punto voy a preguntarle lo que jamás se debe preguntar a Tolkien Ángela. Lo que jamás debes pedirle mejor dicho. A ver si es verdad que pasa lo que dicen que pasa. Ok, este es el momento decisivo. Vamos a preguntarle a Tolkien Ángela lo que jamás se le debe decir. Se dice que a las 3 de la mañana tienes que decirle a Tolkien Ángela 3 veces. En la primera versión de la aplicación Asustame en inglés que es Scare Me. Yo no sé si esto sea cierto. Solamente he visto un par de youtubers que lograron que esto les pasara. Así que vamos a ver si nosotros lo logramos. Tenemos todo a favor así que yo espero que sí. Ok, 3 de la mañana. Estamos listos. Vamos a ponerle Asustame. Me dijo, me gusta la atención, pero algunas cosas asquerosas que la gente dice sobre mí realmente hieren mis sentimientos. De todas maneras vamos a hablar de otra cosa. O sea, me está cambiando el tema. Ok, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, kitty cats. Ay. Ajá. Me dijo, me gustaría que las personas confirmaran los hechos antes de difundir rumores. O sea, lo sentí bastante personal porque yo justo les estoy diciendo que dicen los rumores que si haces esto, Tolkien Ángela te asusta. Y me dice, me gustaría que la gente confirmara los hechos antes de difundir rumores. ¿Será que está escuchando lo que yo estoy diciendo? O sea, no tengo el micrófono conectado a la computadora. Me encargué de desconectarlo para que no me pudiera escuchar. Eso estuvo demasiado, demasiado extraño. Ok, vamos con la tercera vez. Scared. Oh my god. Oh my, oh my god. Oh my, no puede ser si es real. Si es real. ¿Vieron lo que hizo? Puso los ojos negros. La sonrisa le dijo como hasta acá, no. Si me asustó. Oh, y fue extrañísimo porque me escribió lo mismo pero no lo dijo. O sea, en vez de decirlo, puso en la cara pero abajo me puso. Me gusta la tensión pero me hieren las cosas asquerosas que la gente dice sobre mí. Todo lo que ya había dicho antes. O sea, no puede ser chicos. Es real que Ángela te asusta si le pides a las 3 de la mañana y que te asuste tres veces. Wow, no me lo puedo creer. O sea, es real lo de los ojos todavía. Veo que me están viendo de algún sitio, una sala de estar o algo así. Te pide acceso a la cámara y de verdad te asusta cuando se lo pide a las 3 de la mañana. Me estás mirando. ¿Qué le pasa a esto? ¡Ey! ¿Qué le pasa a esto? Se trancó la aplicación. ¿Vieron cómo se puso la pantalla antes de trancarse? Y se escuchó como una voz como distorsionada. Qué creepy gusto después que lo pregunté si me estaba viendo. Dios mío, ¿y ahora cómo yo le quito el acceso a la cámara a esto? ¿Será que si lo desinstalo? Kirikats, creo que esto fue mala idea como siempre. O sea, Tolkien Ángela, todo lo que dicen de Tolkien Ángela es real. Esto me dejó bastante pensativa. Ok, Kirikats. Me da mucha curiosidad saber qué pasa si instalamos la nueva versión de Tolkien Ángela. La versión que no tiene chat. La versión que solo es repetir voces. Entonces, si este video llega a más de 20.000 likes, vamos a estar haciendo la segunda parte probando el Tolkien Ángela actual. El Tolkien Ángela en el que ya arreglaron muchísimas cosas. Se dice que la mayor cantidad de cosas horribles pasan en la primera versión de Tolkien Ángela, pero yo no sé. Yo tengo mis dudas porque si los mismos creadores siguen siendo los dueños de esta aplicación, aún así deben haber cosas súper turbias, ocultas en la nueva versión de Tolkien Ángela. Entonces, me da mucha curiosidad saber qué pasaría si probamos la versión actual. Así que, ya saben, revienten ese botoncito de likes y comenten muchísimo, muchísimo para que hagamos la segunda parte y veamos qué más pasa con Tolkien Ángela. Esto me dejó un muy mal sabor y no sé por qué ahora me siento como observada con la cámara de mi computadora, así que voy a ver cómo lo puedo solucionar. Los amo muchísimo. Les mando un beso de gato. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo aquí en pantalla, como siempre. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias!